Hay diferentes factores que influyen en que una persona se sienta sola, sobre todo los factores personales, como pueda ser la baja autoestima o la introversión. Lo que tú haces con tu entorno decide y define el número de amistades o de relaciones personales que tienes. Por ejemplo, a los niños les cuesta más bien poco hacer nuevas amistades porque enseguida interactúan con su entorno. Si en un autobús o en cualquier transporte público se te sienta delante un niño enseguida mantiene la mirada y puede que incluso inicie una conversación contigo. A los adultos nos da más reparo, más vergüenza iniciar estas conversaciones con desconocidos. Lo que tú haces entonces decide el número de relaciones personales que tienes. El segundo de los factores es un factor más social. Por ejemplo, hoy en día la gente está tan volcada con el trabajo que cuando llegan a casa siguen trabajando, siguen pensando en el trabajo, en lugar de centrarse en las relaciones sociales como la pareja o hablar con los amigos. El abandono de hobbies, de aficiones para centrarnos en jornadas que se prolongan más allá de la jornada laboral dificulta el que podamos tener nuevas relaciones sociales. También otros factores como la jubilación, el cambio de trabajo, el cambio de ciudad pueden favorecer que nos encontremos solos. El tercero de los elementos es la tecnología. La tecnología que ha sido creada para comunicarnos está logrando a través de una adicción supina que nos volvamos esclavos de las pantallas y estemos cada vez más desconectados. A las consultas de psicología nos llegan cada vez más casos de gente muy joven que es adicta al teléfono móvil y también de adultos. La adicción a las pantallas y el de estar rodeados de personas que son adictas a sus propias pantallas hacen que nos encontremos realmente solos. La soledad es uno de los elementos que más potencia y magnifica los problemas de salud mental. Ya sea una soledad real o una soledad percibida puede hacer que diferentes problemáticas vinculadas con la salud mental como por ejemplo la depresión genere una sintomatología mucho más intensa y al contrario las personas que tienen una buena red de apoyo con esa misma enfermedad mental pueden facilitar muchísimo el deshacerse de ese problema psicológico. Por ese mismo motivo desde las consultas de psicología lo que buscamos con nuestros pacientes es fortalecer y fomentar una buena red social. Hay otras problemáticas como la ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, adicciones que se ven mucho más fomentados y potenciados por la soledad. Incluso en algunos extremos las autolesiones y la ideación suicida se ven favorecidos cuando las personas se encuentran solas. Por ese motivo es tan importante desde la salud mental y desde la psicoterapia el lograr el aumento de esa red de apoyo de esa red social. Por ese motivo desde Aepsis estamos fomentando y defendiendo la utilización de estos carteles de espacio libre de teléfono móvil que nos puede ayudar a las familias o ubicarlos en algunos sitios de casa en donde no queremos que el teléfono móvil esté sobre la mesa. Que puede hacer que incluso los dueños de los restaurantes, en colegios, en institutos, en bibliotecas difundan este tipo de carteles para lograr que las personas que están ahí conecten más entre ellas y eviten más el hablar con gente que está a kilómetros de distancia. Esta conexión con personas reales de carne y hueso puede fomentar y favorecer que aumentemos y mejoremos la calidad de nuestras relaciones sociales.